Campeón de los peores medianos Aquí van a definir el campeonato mundial El campeón de los peores medianos En este instante En 1.9 minutos Italia La tintona de Francia Pero aquí estamos con Dennis Trucchini de Chile La decisión unánime Team Campeón, 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 campeón Campeón, 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 campeón Campeón, 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 Gracias por ver el video.